La empresa privada es uno de los principales motores del desarrollo de los países. También el Estado juega un rol muy importante, fiscalizar y ayudar al desarrollo de estas empresas. Para eso tenemos que entender muy bien cada uno de los participantes de esto, cuál es el rol que le corresponde a cada uno y cómo nos vamos formando para entender, para tener los mismos códigos, el mismo lenguaje y entender en qué ámbito nos desarrollamos. Yo no sé qué sería de este país si no se hubieran provocado o producido en los últimos 15 o 20 años todas las concesiones de vías urbanas, de vías interurbanas, de puertos y ahora estamos viendo algo de hospitales, de cárceles, etc. Porque realmente había un aporte de más o menos 15 mil millones de dólares hoy día en un sector público hecho por privado, sector público que no tenía ni siquiera la capacidad económica ni financiera para hacerlo, ni menos la posibilidad de operarlos en el Estado en que se ha hecho hasta ahora. Es fundamental para nosotros que hacemos geotermia, tener un sistema de concesiones en donde el Estado nos da la opción, la posibilidad de invertir en un recurso natural como es un campo geotérmico. No sería posible sin tener un buen sistema de concesiones con reglas absolutamente claras que nos dan un campo de acción y una certeza de que las inversiones que hacemos, que son enormes y con altos riesgos inherentes al negocio, que esas inversiones estén aseguradas en el futuro. Si no, no lo haríamos. Y en el caso más particular que me toca ver a mí, que es el Transantiago, está claro, si uno analiza, que los contratos fueron contratos que se hicieron en condiciones complejas. Era algo nuevo para el Estado, era nuevo para los privados esta combinación y por lo tanto los contratos son contratos que en algunas cosas fueron demasiado garantistas, en otras cosas fueron súper estrictos y por lo tanto la combinación hizo que fracasaran. Estamos en un punto de inflexión en donde estamos cambiando la interacción entre Estado e inversionista o emprendedor privado y yo creo que es básicamente por la entrada de un tercer actor, que es la sociedad civil, que hasta ahora se ha mantenido un poquito al margen y que ahora está entrando con una fuerza tremenda en los últimos años, poniendo en... o preguntando mucho más decisivamente si esa relación y esas reglas son las que son buenas para el desarrollo futuro del país. Y creo que en el siglo XXI, manteniéndose dentro del mundo privado un sistema de economía social de mercado y manteniendo un Estado que sea proactivo y eficiente, lo que va a hacer que el mundo progrese, van a ser muchas alianzas públicas y privadas en muchos aspectos de la economía nacional, en este caso de Chile, en lo cual es vital el empuje privado, pero también es importante la superintendencia, la fiscalización, la búsqueda de la oferta de las cosas que el país necesita, que es la labor política, la labor pública. Una mucho mayor integración, mucho mejor conocimiento y una mucho mejor definición de los roles del actor privado, del operador privado y del rol del Estado y teniendo en cuenta que hoy día tenemos usuarios cada vez más interesados, cada vez más activos, cada vez más demandantes, es fundamental. Finalmente creo que si miramos hacia el futuro y logramos que nos eduquemos y nos formemos, vamos a ganar tiempo, vamos a ganar también mejoras, en el sentido de que vamos a poder entendernos mejor, vamos a avanzar más rápido y vamos a poder hacer un mejor país.